Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos espera por Franco Fagundes como refuerzo para el clausura 2024. Santos Laguna tiene su primer refuerzo para el clausura 2024 con Franco Fagundes, así como a otro posible nuevo jugador con Santiago Núñez. De acuerdo a información de Daniel Velasco de Tud, el mediocampista uruguayo ya está cerrado y reportará en los siguientes días a la pretemporada del cuadro lagunero. Franco Fagundes llegará como el sustituto de Juan Bruneta, quien ya tiene todo cerrado para hacer refuerzo de Tigres la próxima campaña en la Liga MX. Fagundes viene procedente del Nacional de Uruguay y cuenta con 23 años. Sus números en 82 partidos oficiales es de 15 goles y 12 asistencias en 4.559 minutos de juego. El nombre de Santiago Núñez también suena para Santos Laguna de Cara al clausura 2024, un defensa de Argentina que cuenta con 23 años de edad. Se dice que Pablo Repeto fue quien solicitó a este futbolista como uno de los refuerzos para el 2024. Ya que lo conoce, entonces la intención de los salvos, afirman, es mantener el 20% de los derechos sobre el jugador y el resto los albiverdes. La estimación de lo que implicaría esta operación no se ha filtrado a la prensa, pero se dice que en algún momento fue tasado en 8 millones de dólares, pero actualmente sería por mucho menos. Por otro lado, Santos Laguna inicia su pretemporada con tres bajas para el clausura 2024. Prácticamente la totalidad del plantel del equipo lagunero reportó desde temprana hora al cuartel general del TSM, donde les esperaba el personal de ciencias aplicadas del deporte de Santos Laguna para iniciar con las pruebas físicas y médicas rumbo al inicio de la pretemporada ya en cancha. Llegaron de buen humor elementos como Mateudoria, quien está totalmente recuperado de la lesión que lo privó de tener actividad durante demasiados minutos del torneo anterior. Lo que sin duda llamó la atención de los aficionados y de los propios jugadores santistas fue la ausencia del argentino Juan Francisco Brunetta, quien fue el mejor jugador de los guerreros durante el torneo anterior y uno de los futbolistas más determinantes de toda la Liga MX. Otro de los ausentes fue el volante Merson Rodríguez, quien no regresaría con los guerreros, pues estaría reportando de nueva cuenta con el Inter de Miami, dueño de sus derechos deportivos, toda vez que Santos no ejerció la opción de compra sobre el habilidoso futbolista que simplemente no pudo consolidarse en el fútbol mexicano. Tampoco estuvo presente Santiago Ramírez, guardameta que llegó para fortalecer esa posición con los guerreros, pero no pudo tener ni un solo minuto de acción a pesar de la lesión de Carlos Acevedo y de la baja de juego de Gibran Lajú. Por último, calendario oficial del clausura 2024. Santos inicia contra Chivas. La Liga MX dio a conocer ayer el calendario del clausura 2024, el cual comenzará el viernes 12 de enero con el Mazatlán FC recibiendo al Atlético San Luis, mientras que los guerreros disputarán su primer encuentro el sábado 13 de enero visitando a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que ya no tendrán a Bejko Paunovic como director técnico. El primer juego de los albiverdes como local será el domingo 21 de enero recibiendo a Rayados de Monterrey. También se medirá en casa al Puebla el miércoles 31 de enero, a los subcampeones tigres de la UANL el sábado 10 de febrero. Chocará con Mazatlán FC el domingo 25 de febrero. Ante la máquina de Cruz Azul se medirá el sábado 9 de marzo, mientras que con el campeón América se enfrentará el sábado 6 de abril y cerrará el torneo con dos partidos consecutivos en casa. Ante Pachuca el domingo 21 de abril y frente al San Luis una semana después. De visita se medirá en la jornada 3 ante León el sábado 27 de enero. Contra Atlas jugará el domingo 4 de febrero. Frente a Pumas lo hará el domingo 18 de febrero y el miércoles 21 ante Toluca, para luego medirse a Querétaro el viernes 1 de marzo a solos el viernes 15. A Bravos el domingo 31 y al Necaxa el viernes 12 de abril.